Bueno, hoy vamos a hablar de Bitcoin, que por lo que se ve hoy está bajando cerca del 1%. Sigue estando primera con un 48,4% en dominancia. Ahora está recuperándose un poco. Como podemos ver, estamos ahora alrededor de los 54.400. Para final de año diríamos que podríamos llegar a los 100.000 dólares, clarísimamente. Hay noticias como estas, que en África van a poner paneles solares para Bitcoin o algo así. También hemos sabido que Facebook va a comprar 100 millones de dólares en Bitcoin. Así que, bueno, ya veremos qué tal se va desarrollando esto. Como os digo, bueno, por lo menos hoy podemos verlo también en más de 1.000 millones. Ah, no, esto es un trillón. Bueno, es que como son números tan grandes. Bueno, hace unos días bajó del trillón y estaban unos 990.000 millones. Bajó un poco con lo de la venta de Tesla, que vendió 100 millones. Entonces bajó un poco el precio, como podemos ver aquí, de los 64 bajo a los 54. Bastante importante la caída. Estamos todavía al 89%, todavía bastante por comprar. Y bueno, cada vez las empresas aceptan más las criptomonedas, el Bitcoin. Así que, bueno, cada vez irá más en crecimiento el valor de esta moneda. Como os digo, yo creo que en 2022, a finales de 2022, podríamos estar hablando de unos 250.000 dólares. Así que, bueno, ya me diréis vosotros qué opináis de esta noticia.